Muy buenas chicos, Rico el habla, bienvenidos al capítulo siguiente de Resident Evil HD Remastered Seguimos con Chris, bueno en el capítulo 7 Vamos a continuar con la gran mansión chicos, vamos a explorar por última vez Bueno, esta gran mansión, lo dejamos a punto de hacer el químico Para matar a la planta que supongo en este capítulo, por cierto pues ya la veremos, vale, a la gran planta 42 Bueno, vamos a empezar dejando la escopeta esta, porque ya sabéis tenemos esta, la de Richard Que la conseguimos en el anterior episodio, en la sala de los tiburones Así que si, vamos a dejarnos esta Vale, bueno que más, vamos a ver, vamos a intentar coger todas las plantas que se puedan, plantas medicinales Porque seguramente en este capítulo bueno va a tocar luchar Y cuando digo luchar digo matar con balas, con munición, con armas, vamos a la planta 42, vale No sé si, a ver, plantas verdes, vale, aquí, bueno Vamos a ver Vamos a abrir esto para que nos dé algo, un spray y plantas, vale, plantas dobles Plantas dobles y azules Muy bien Bueno, es una planta normal, planta azul y planta verde, vale Bueno A ver Vale, genial Vale, no sé si ahora más, vamos a ver ¿Qué va a ser que no? Bueno A ver No sé si con Chris, me parece que no, vale, esto lo he descubierto hace poco Con Chris, bueno, tenía yo pensado en crear el químico este, al igual que hicimos con Jill en este capítulo Ya sabéis, en esta parte del juego, pero con Chris no se puede, vale Digamos que, bueno, el químico lo crea Rebeca, ya que su especialidad, pues es Como ya sabéis, es en plan de medicinas que puede curar a los demás Así que, pues con ella es con la única forma, digamos, que se puede crear este químico, vale Así que, no sé si, lo que no sé si Rebeca pues aparece ahora, vale Porque según he leído, bueno, Rebeca solamente aparece aquí en la mansión cuando Richard Muere en la mansión, es decir Cuando no se le salva de la serpiente en la mansión, vale Si le salvasteis, como en nuestro caso, que ya le salvamos, pues me parece que aquí no aparece Aquí no aparece Pero bueno Vamos a Averiguarlo y si no, pues habrá que hacer el químico este, chicos Vale, si no, pues habrá que matar Si no aparece, pues habrá que matar a la planta esta con balas A ver Vale Ya mal, tío, ya Mal Porque no quiero usar plantas, a lo tonto Vale, no me digas que otra vez hay que volver al baúl Joder, tío Pues nada Media vuelta Y todo por coger La munición de pistola Que nunca viene mal llevar más munición Pero En este momento si nos ha Nos ha jodido un poquillo, ¿no? Pero bueno, venga Otra vez al baúl Vamos allá Ya Ya ¿Qué coño es esto, tío? Se está puesta aquí en la caja Para que no salga esto Joder, esa raíz, tío ¿Qué coño sea eso? ¿Qué susto me ha dado? Hostia puta, tío A ver Vale, con un espacio bueno yo creo que valdrá Suficiente Vamos a ver Media vuelta otra vez A ver si no me coges ahora Ahora no Muy bien A ver Un momento Vamos a ver cómo era esto Porque Bueno La clave de esta puerta es igual que la de Jill ¿Vale? Pero no recuerdo exactamente qué clave era Esto ya sabéis Era mirándolo con la En la sala esta Donde estaban las lámparas Pues trabajo de día Se había un simbolito Que corresponden con estos Con estos símbolos que están aquí ¿Vale? Pero Vamos a probar por ejemplo A ver No Vamos a ver Esto era fácil mirando Las indicaciones en la sala Donde estaban las lámparas Pero sin mirarlo pues Va a ser un poco difícil ¿No? A ver Ah no Vale Perfecto Vale, vale, vale Puerta abierta Muy bien Ha sido un poco de suerte La verdad Un poco de al azar Pero bueno A ver ¿Qué tenemos? Esto era lo de las botellas Vamos a ver ¿Cómo era esto? No sé mucho sobre medicina Así que no tiene mucho sentido Coger una botella vacía Vale Como os he dicho antes Como veis Pues Chris no puede hacer nada Absolutamente nada ¿Vale? Esto es cosa de Rebecca Así que hasta que no aparezca En el caso de que aparezca Porque no está claro todavía Si va a aparecer o no Pues Se podrá crear Chicos De modo que Aquí ya no hay mucho más que hacer Vamos a coger la llave de antes Que estaba por aquí Esta es Vale A ver Aquí tenemos otra puerta Vamos a ver Vamos a asaminar antes esto A ver ¿Qué hay por aquí? Vamos a ver Agua sucia Con lo cual aquí habrá algo Me parece que tampoco Bueno No recuerdo exactamente Si con Jill Sinceramente había algo ahí Pero bueno Con Chris está Más que claro Y comprobado que no Vale ¿Esto qué es? Lo de los libros Y esto es Como que es un poco lioso Como que es un poco lioso esto La verdad Inclusive con esta pista Pues también puede ser un poco Un poco costoso Crear el El químico este ¿Vale? Así que Bueno pues aquí está la pista Vale Si nos toca hacer el Que no está claro todavía Pues Echaremos un ojo a ese informe Otra vez Bueno A ver Esto ya Si era Bastante Sencillo Vamos a ver El tema de los libros Me hay que colocar Vamos a ver Estos libros De forma Para que la figura Esté completa La figura de la mujer Vamos a ver Ya está ¿Verdad? Si, si, si Muy bien Vale A ver Vamos a ir equipando armas Escopeta Llevar a plantas Para matar a En fin A la planta esta Y suerte chicos Mucha suerte Vamos allá Y suerte chicos A ver 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 Vale, a ver Justamente en este ángulo parece que Es la única La única forma de no No sufrir Grandes daños Porque aquí parece que no llega A darnos solamente lo que está detrás Pero esto No sé si nos mata, por cierto Lo único que quizás tal vez pueda Envenenarnos, pero matarnos Pues me parece que no, pero bueno Bueno, no nos puede matar Pero para empezar no se está quitando vida A ver Vamos a hacer una mezcla Venga, una curación rápida Vamos allá Vale Vale, bueno Ha caído Perfecto Ha caído, pero hemos gastado bastante munición de escopeta Tenemos casi 40 balas Y ahora nos ha dejado un poco secos Hostia puta, tío Bueno Por lo menos Alguna Munición más tenemos en la reserva Muy bien Pues nada Vamos a coger la llave Estaba Es esta creo A ver Sí, esta es ¿Llave de qué? Creo que era llave armadura Llave casco Vamos a examinarla A ver Llave casco Muy bien Pues nada Vámonos de aquí A hacer puñetas La planta Muy bien ¿Tú me asustaste? ¿Estás bien? Sí Está muerto Pero Richard Él Seguro Vale Entonces Parece ser que Rebecca aparece sí o sí Bueno Justamente En la mansión No Tras matar a la planta En este caso ha aparecido Tras matarla Pero En vuestro caso Si no Como os he dicho antes Si no Salvasteis a Richard En la mansión Tras la serpiente Pues Rebecca creo que Aparece directamente aquí Antes del combate Contra la serpiente ¿Vale? Es decir Nada más Empezar el combate Cuando le coge a Chris Con los tentáculos Pues en ese momento Aparece Rebecca Cosa que pues aquí no ha pasado Como habéis visto En cualquier caso Eso se os aparece Pues En ese momento Tienes que crear El químico Chico Wesker? Chris You're alive Continuaré mi investigación Aquí Claro Otra cosa Vale pues está claro Lo que hay que hacer Tras esta pequeña Secuencia con Wesker Este pequeño encuentro Tenemos que volver a la mansión A ver si no nos coge Otra vez esta mierda De bicho Por cierto A ver Va a ser que si Ah no Vale ya no está Perfecto Ya se ha cansado Muy bien Vale pues eso Hay que volver a la mansión Chicos con esta llave Para abrir Como ya sabéis Como hicimos con Jill Las últimas puertas De la mansión Antes de abandonarla Bueno completamente Así que antes de Salir Vamos a prepararnos Que como ya sabéis Bueno venían Enemigos nuevos Los queridos Hunter Los sapos estos Con Vamos que saltaban Como la madre Los parió Vamos a coger A ver Que podemos llevarnos Vamos a ver Bueno de momento Llevarnos poco ¿No? Poca cosa Porque no hay gran cosa Para Para coger Vale Bueno pues Vamos a Apañarnos Con lo que tenemos Chicos ahora mismo Muy bien Bueno Creo que Me parece que nos quedó Por coger la magnum Que no No se llegó a coger En ese momento Aunque se podía Pero Nos faltó un objeto Me parece que fue El plasón del viento Que estaba en la mansión Así que supongo que En cuanto volvamos A la mansión Pues Lo cogeremos chicos Para obtener ese Ese juguetito La magnum La gran magnum Así que De momento Vamos a volver A la mansión Por aquí Venga Esto es Brad Ahí va Chuchos Hostia tío Los perros Vamos corriendo Que estos perros Son rapidísimos Tío Son super ágiles A la mínima Te sacan el cacho Joder Vaya ¿Por qué me muerdes? Puta larva A ver No me digas Que aquí había más perros Hostia tío Pues si Hay dos Vale ya me han visto Vamos vamos Chris Salve ese quien pueda Vamos 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 No me muerdas Me contagias tío Joder Es que en la versión original Eran super fáciles Matarlos Pero es que aquí Los cabrones son super rápidos Rapidísimos A ver Tenemos aquí algo ¿Esto qué es? Munición de escopeta Tenemos dos sprays Por lo que veo Uno que estaba antes Que era este que está aquí En esta Tantería pequeña Por cierto Vamos a cogerlo Ya que estamos A ver Chris ¿Qué haces hijo? ¿Por qué sales? Da la vuelta Anda A ver El spray Vamos Echale el guante Al spray Muy bien Aunque ya no hay espacio Para coger el otro Bueno Cogemos este Aunque sea Ya está ¿Esto qué es? Esto es una granada ¿No? A ver No A ver Quiero esto Chris Vamos Esto es Sí Granada Destellante Vale Perfecto Utiliza esto Para protegerte Del monstruo Encadenado Que las balas No le hacen daño Wesker ¿Desde cuándo Wesker ayuda a Chris? Vamos a ver Eso está un poco Es un poco fail ¿No? Wesker siempre ha sido Bueno Chris En este caso Siempre ha sido El gran enemigo de Wesker Pero bueno Hostia tío Qué mal rollo Hostia tío Que ya está aquí Vámonos Vamos Chris Abre la puerta Tío Ya empieza lo peor A estos tipos Están por toda la mansión Venimos a ver Cómo Aguantamos Vamos a ver Vamos a ver Qué vienen Qué vienen Vamos Asoma Asoma Maldito sapo Ahí está Hostia tío Vaya asalto Suelta 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 Vamos Ahí una granada Vamos Vamos Que flota Vamos Que flota Atrás Atrás Joder tío Y este no ha muerto Oh se ha muerto Ah si ya ha muerto Vale 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 Bien Joder Madre mía tío Y son los dos primeros Hostia puta tío Bueno Estamos aquí a salvo Parece Muy bien Vale pues Vamos a organizar un poco esto El inventario Vamos a guardar chicos Y vamos a cortar aquí El capítulo En el siguiente Recorremos Por última vez Toda la mansión Me está Vamos a ver Tenemos que enfrentarnos Una última vez Con la serpiente Verdad En una de las habitaciones Que se abre con la llave Que hemos cogido Pues estaba la serpiente El combate Definitivo contra ella Que ella pues Se la mataba Pero bueno Vamos a ver Donde está la cinta de tinta Ah no me digas Que no hay tío Joder No me lo puedo creer No hay cinta de tinta tío Joder Vaya 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 Bueno pues nada Habrá que cortar Sin guardar chicos Voy a hacer el siguiente Episodio pues Seguido vale Sin Sin guardar Ya que no puedo Pues nada Vale así lo dejo Bueno Pues fin del episodio Si os ha gustado Pues comentarlo Como siempre chicos Si tenéis duda Ya sabéis Me lo dejáis en los comentarios Y nada Un saludo para todos Gracias como siempre A los que me seguís Y hasta la próxima Y hasta la próxima Y hasta la próxima Gracias por ver el video